Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Aquiles Gómez Martínez Presunto hermano de Servando Gómez Martínez Líder del grupo criminal de los Caballeros Templarios Fue localizado muerto en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán A través de un comunicado La Procuraduría de Justicia de Michoacán Informó que a las seis horas de este viernes Fue localizado su cadáver en una casa habitación del fraccionamiento Tulipanes Sin precisar en qué parte El comunicado señala que el cuervo presentó una herida de bala Y que a poca distancia se localizó también una pistola calibre 9 milímetros Dos cargadores abastecidos con barras del mismo calibre Y una caja con 50 cartuchos útiles Hasta el momento el parentesco de Aquiles Gómez Martínez con la tuta Solo fue confirmado por el Comisionado para la Seguridad Alfredo Castillo a través de Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga Para Guasar TV, Sandra Saenz ¡Gracias! ¡Gracias!